Es un gangoso que le lloró el cabrón, y no me digas que eres casado. Digo, ¿y con familia? ¿Cuánto tiene de familia? Tiene, tres. Una niña con tres años, y un niño con dos años. Y el más chiquito ese tiene nomás un año. Nomás el más chiquito tiene un año.